Y quiero empezar esta mañana, quiero que hagamos esta escritura, nuestra oración, el día de hoy vamos a empezar con una nueva serie de la carta de Efesios que nos habla de un legado a través del cual nosotros recibimos bendiciones y recibimos una herencia en él como sus hijos y les voy a pedir como es costumbre en nuestra casa si se ponen sobre sus pies y vamos a leer la palabra pero vamos a empezar desde el versículo 17 y voy a personalizar esto como una oración y como un propósito real de por qué Pablo estaba escribiendo esta carta y dice en el versículo 17 Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso nos dé espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcamos mejor Pido también que nos sean iluminados los ojos del corazón para que sepamos a qué esperanza Él nos ha llamado y cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos Tomen asiento por favor Señor te damos gracias esta noche, esta mañana, esta tarde y Espíritu Santo te pedimos que de veras abras nuestros oídos espirituales para poder tener la revelación que tú tienes a través de tu palabra el día de hoy en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús oramos y bueno en nuestra serie vamos a empezar a ver un poquito sobre la carta de Efesios pero yo quiero hablarles sobre el contexto sobre la cual fue escrita esta carta la carta de Efesios fue una carta ahora sí que escrita por su autor Pablo así como muchas cartas que vienen en el Nuevo Testamento aproximadamente 60 años después de Cristo y esta carta fue dirigida a los creyentes que residían en la ciudad de Efeso y esta ciudad por tres años Pablo la convirtió en su centro evangelístico pero fíjense la condición que estaba en ese entonces la ciudad de Efeso era una ciudad con una gran influencia social económica, política y religiosa, económica, política y religiosa Efeso constaba en ese entonces con un templo que era de hecho un atractivo turístico pero también era un templo donde ellos adoraban a su deidad que era la diosa Artemisa y este templo en ese entonces en ese mundo actual de Efeso era considerado como ahora sí su culto la ciudad vivía bajo mucho paganismo bajo mucho oscurantismo pero aparte de que era un atractivo turístico también les generaba muchísimo ahora sí que ganancia entonces la ciudad estaba caliente y a Pablo le encantó y no es porque que él escribe esta carta desde un encarcelamiento porque a la ciudad que él llegaba, él llegaba y trastornaba esa ciudad poniendo el nombre de Cristo y derribando todos aquellos dioses falsos a las cuales las ciudades servían y yo a pesar de que esta carta fue escrita hace muchísimos años creo que es vigente para el día de hoy vivimos tiempos donde creo que la oscuridad ha estado avanzando en los corazones de ahora sí del ser viviente, del ser humano un tiempo de oscurantismo, un tiempo donde se han erguido muchos dioses y muchas situaciones que nos quieren robar de ese propósito real que tenemos en él y quiero empezar el día de hoy con lo que es mi título de nuestro mensaje y estaba antes de entrar estaba platicando hace unos días con una de mis adolescentes y ella me decía mamá o sea y ahora sí que la voy a la voy a aventanear desde aquí como tenemos la costumbre verdad los que subimos aquí al púlpito y pues es mi hija Dominic y ella me decía sabes que es medio raro como tener una comunidad de adolescentes en casa o sea no creas que es algo normal o sea para nosotros es normal pero no para todos es normal incluso cuando invito a mis compañeros tengo que pensar muy bien lo que voy a decir tenemos un grupo de adolescentes en casa que se reúne cada miércoles y estas palabras de veras que como que hicieron eco en mi corazón y en mi pensamiento yo decía como ahora estamos viviendo tiempos donde a lo bueno le llamamos malo o weird verdad raro y donde a lo malo le llamamos bueno pero no es raro que se levanten todos esos grupos que no quiero entrar en detalle en las escuelas no es malo reunirnos en determinadas casas o en determinados centros de diversión donde hay de todo y entre más haya cosas prohibidas más popular se convierte la fiesta y no tengo nada contra las fiestas a mí me encantan las fiestas verdad pero hay de fiestas a fiestas entonces el día de hoy yo titulé el mensaje de Éfeso donde nos habla de quienes somos en él y yo lo titulé y tú quién eres son tiempos donde la identidad de nosotros está siendo robada donde se nos está vendiendo algo que no somos y yo quiero que nos vayamos por ahí va a aparecer una diapositiva y antes de que iniciemos a conocer esta nueva identidad en él que repitan conmigo todo aquello que no somos en él fíjense no soy lo que tengo repite conmigo no soy lo que tengo como en la escuelita no soy lo que hago y no soy lo que otros dicen de mí y por ahí va a aparecer un meme no sé si nos lo van a poner ahí en pantalla verdad si me ayudan ahí en producción pero por ahí había un meme donde está una cabeza y están una serie de cosas que nos están vendiendo una identidad equivocada verdad fíjense nada más de todo lo que tenemos por ahí resulta que nos convertimos ahora sí en cuántos likes tenemos cuántos likes por ahí tenemos en Instagram de repente cuánta gente en el Facebook me vio qué tipo de zapatos traigo qué tipo de carro he podido adquirir pero saben esta carta fue escrita con un propósito de Pablo de decirle a los creyentes eres alguien más y a través de la carta yo encontré siete características de una nueva identidad que tenemos en una verdad que no cambia la verdad necesitamos fijar nuestra identidad en aquello que no es perecedero en aquello que realmente dice aunque la tierra y el cielo pasen mi palabra no pasará verdad y Pablo entra aquí en Efesios quiero que nos vayamos y me gustan seguir en Efesios 2 y él entra hablando de una serie de bendiciones pero hay una llave de acceso que él nos entrega en Efesios 2 y viene aquí dice 1, 2 que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz gracia y paz y yo me estaba ahora sí que imaginando la escena a través de esta escritura todo el zafarrancho que pasó en el Edén verdad con Adán y Eva y fíjense cómo la identidad del ser humano empieza a ser atacada desde el Edén si de repente le dice Dios al humano y lo pone en un jardín perfecto y le dice mira lo único que tienes que hacer es estar al pendiente ponerle por ahí los nombres a los animales pero hay una condición que yo te voy a pedir puedes comer de todos los árboles que hay aquí en el jardín pero de ese árbol no puedes comer porque el día que comas de él morirás y entonces vemos una conversación con la serpiente verdad el enemigo siempre metiendo su cuchara o su lengua verdad y él le dice a Eva oye que te dijo Dios que el día que comas de ese árbol vas a morir sabe Dios que no es verdad el día que comas te vas a parecer a él y entonces empieza él a atacar la verdad por una falsa identidad y me estaba yo imaginando esta película son expulsados realmente Dios no estaba hablando de una muerte física porque son expulsados del Edén vivitos y coleando verdad y ahora sí que bien tristes porque habían perdido esa paz esa relación tan perfecta y tan hermosa de la que ellos gozaban en el Edén con Dios donde dice que en las tardes ellos caminaban en medio del jardín y platicaban y salen avergonzados pero que es lo que pasa de repente Dios vuelve a quererse relacionar con su pueblo amado para volver a tener relación con él y entonces decide volverse a acercar a través de un viejo pacto a la humanidad y escoge un pueblo y escoge al pueblo de Israel y de repente por ahí no han escuchado pero por qué tuvo que ser Israel pues porque tenía que ser un pueblo Dios tenía que escoger un pueblo y tenía que empezar por uno verdad y entonces él empieza a tener comunión y da ciertos estatutos de acuerdo a ese antiguo pacto y a veces decimos wow estos israelitas los saca por allá de Egipto que es del desierto donde ellos vivían con esclavitud y luego los lleva por un desierto que dicen que lo hubieran podido atravesar en 10 a 12 días y ellos duran 40 años dándole vuelta para poder atravesar el desierto y llegar a la tierra prometida a la plenitud en Dios y decimos wow que tercos o sea que feos estos israelitas que bárbaros pero es que no entendían pero yo creo que todas esas historias del pueblo de Dios hablan de nuestra humanidad verdad de nuestra imperfección y de nuestra lucha de llegar a ese lugar de plenitud en él simplemente porque queremos hacerlo a nuestra manera verdad y yo por ahí me acuerdo que cuando cumplí ahora sí que me voy a descubrir les dije que iba a ser muy honesta cuando cumplí 40 años ya no tengo 40 hace un poquito y por ahí estaba yo este iba cantando una alabanza muy inspirada verdad de esta gándara que dice ha sido largo el viaje pero al fin llegué y voy manejando y yo ay ha sido el viaje pero ya llegué y de repente empiezo a berrear en el carro verdad y a llorar y yo ah por qué por qué me tardé tanto en llegar si yo la primera vez que recibí de Cristo tenía 13 años y yo digo qué qué fue y yo le digo por qué señor por qué me tardé tanto en este viaje y de repente escucho una impresión delante de mí que me dice por desobediente o sea por desobediente me limpié las lágrimas y dejé de llorar y seguí manejando seguí ahora sí ya calladita sin hacer más preguntas que me comprometieran con Dios verdad entonces aquí en nuestra en nuestra carta Dios dice en el Nuevo Testamento ya pasa todos los de los israelitas se acaba el antiguo pacto y él quiere volverse a relacionar con su pueblo a través de un nuevo pacto y yo veo a Dios levantando una bandera que dice gracia gracia y esa es la llave que encontramos donde Dios decide a través de la gracia que significa un favor inmerecido volverse a relacionar con el ser humano y volver a establecer las paces con él y esta gracia tuvo un precio esta gracia costó la sangre de Cristo derramada en esa cruz para que nosotros pudiéramos tener acceso a esas bendiciones y a esa nueva identidad de la cual nosotros vamos a hablar y tú quién eres y yo me imagino una película ya ven que tengo así como la mente muy activa y me imagino a Dios no sé si han visto esas películas donde aquí hay un pueblo y hay así muchísima gente y luego del otro lado está el enemigo verdad y yo me imagino a Dios a punto de ahora sí decir híjola o sea qué voy a hacer con estos pero de repente Dios levanta una bandera y esto de veras que dobla mi corazón de amor por él y es lo que ha conquistado mi vida la gracia donde Dios decide hey levanto me rindo te amo demasiado y yo quiero volverme a relacionar contigo y yo me rindo en amor por ti y fíjense lo que dice por ahí Juan 3 16 dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna porque no envió Dios al mundo a su hijo para que el mundo sea condenado sino para que sea salvo por él y entonces a través de la gracia es como nosotros tenemos acceso a estas bendiciones y a esta nueva identidad de la cual vamos a hablar que dice en segunda de Corintios 5 17 de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas y bueno que es lo que yo tengo en esta nueva identidad y voy a leer rápidamente porque nada más me voy a enfocar en tres en tres características de nuestra nueva identidad pero se dice que en Cristo somos bendecidos somos benditos y esto se encuentra en Efesios 1 3 no lo vamos a leer así que alguien si por ahí tú le escuchaste decir que tú eres lo contrario yo quiero decirte que en Cristo eres bendito eres una persona bendita bendecida en Cristo somos apartados somos santos o sea Dios escoge ese pueblo que decide tener comunión con él y él dice yo te aparto y te santifico a través de la sangre de mi hijo Jesucristo en Cristo somos escogidos y predestinados y por ahí hay muchas corrientes teológicas que nos hablan sobre ahora sí la predestinación cómo sucedió esto no vamos a entrar en detalles pero lo que sí me queda claro es que somos predestinados desde antes de la creación para ser amados en Jesucristo para ser amados en él dice que somos también en Cristo hijos de Dios en Efesios 1 5 que en Cristo poseemos un legado poseemos un propósito eterno tenemos un legado una herencia con él y pertenecemos a una familia real que es su iglesia y esta familia cada uno de nosotros somos sellados a través de su Espíritu Santo y esta mañana yo quiero enfocarme solo en tres características de nuestra nueva identidad y quiero enfocarme empezando en que en Cristo yo soy un hijo de Dios hablando de nuestras características y la definición de identidad se dice que identidad es un conjunto de rasgos o características que nos pueden diferenciar de otro ser humano entonces nuestra identidad como seres humanos y el pilar de la formación de nuestra identidad es dada a través de nuestros padres ellos a través de las vivencias y del medio que ellos proveen en nuestro crecimiento nos van a ayudar a que se vaya formando esa estructura de la identidad pero sucede algo dice que si por ahí los psicólogos dicen que si algo faltó si faltó la presencia de papá o si faltó la presencia de mamá o de los dos algo sucede y se rompe un eslabón en la estructura de la identidad de ese ser humano pero me encanta Dios o sea no me deja de maravillar Él viene y nos crea en su corazón desde antes de la creación para tener una relación con Él para ser aceptados a través de su gracia nuevamente a través de su Hijo Jesucristo y darnos esta nueva identidad y dice yo sé que te puse tal vez en un hogar y de veras no quiero que se confundan honramos el lugar de donde venimos y honramos a nuestros padres verdad porque es un mandamiento honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la tierra de los vivientes pero Él sabía que nos estaba entregando con seres imperfectos y Él viene y da una solución a todas aquellas cosas yo quiero decirte que si en tu formación hubo algo que te dañó de papá o de mamá o algo que te faltó donde creciste con vacíos ahora sí existenciales o sea vacíos que ellos tenían que llenar como papá el día de hoy Dios te dice hey yo te adopto yo soy papá y yo soy un papá perfecto y yo quiero venir y llenar todos esos vacíos y creo que ante esta verdad se acaba todo espíritu de orfandad todo aquello que podemos decir es que me faltó mi papá y mi mamá hay una escritura que quiero leerles si nos ayudan en pantalla que dice aunque mi padre y mi madre me abandonen tú Señor te harás cargo de mí y quiero decirte que no eres huérfano y quiero decirte que el día de hoy el Señor quiere llenar todos esos vasitos que tal vez quedaron a la mitad y llenarlos a través de su paternidad sabes que Dios en la revelación de su paternidad llenó tantos vacíos existenciales en mi vida tantas cosas que por ahí a lo mejor faltaron pero el vino y las llenó en esa revelación de su paternidad y por ahí quiero hablarles de un personaje que se encuentra en en solo dos versículos en la biblia y este personaje tiene el nombre de Javes si y por ahí ciertos estudiosos estuvieron ahora sí que buscando en escritos antiguos donde pudieron encontrar un poquito quién era Javes pero empieza en el versículo en primera de crónicas 4 10 empieza diciendo y Javes fue más importante que sus hermanos y yo decía wow porque fue más importante pero luego dice su nombre significaba concebido en dolor o sea que Javes estaba frito ya desde el dolor estaba frito porque en aquel entonces los nombres significaban mucho y marcaban a las personas en ese entonces entonces yo digo qué fue lo que pasó con Javes pero yo veo más adelante que dice que Javes se presentó delante de Dios y le dijo estas palabras bendíceme engrandece mi territorio y no permitas que el mal me dañe bendíceme y en ese entonces se presentaban los hijos de Dios lo que era del pueblo de Israel y se presentaban delante de sus padres y le decían bendíceme entonces yo puedo ver a través de esto que Javes tuvo una revelación de la paternidad de Dios donde él pudo cortar con cosas que sus hermanos no pudieron cortar se dice que él venía por ahí de una familia disfuncional enmarcada por alcoholismo y por muchas situaciones generacionales y yo quiero decirte el día de hoy no eres tu herencia no eres tu herencia si fíjense nada más en nuestro DNA humano vienen todas las características que nosotros íbamos a tener cómo íbamos a ser formados pero a través de ser adoptados en Jesucristo yo estaba viendo que recibimos un nuevo DNA un nuevo DNA a través de la sangre de Jesucristo donde nos dice no eres más eso ahora yo te doy una nueva identidad marcada con mis características marcado con un propósito y con un destino eterno marcado con algo que no va a cambiar porque yo soy un Dios justo un Dios fiel que no voy a cambiar los planes que tengo para ti y saben los planes de Dios son tan impresionantes de hecho el día de hoy que yo esté aquí de pie ante ustedes es un cumplimiento de promesas de promesas que Dios me hizo y mi hermano y yo tuvimos que pararnos sobre esas promesas porque traíamos muchísimo bagaje emocional y generacional arrastrando y yo de repente veo esas historias donde dicen wow pues es que vienen de una familia donde el abuelito y la tatarabuela evangelizaron todo sonora verdad como nuestro pastor y bueno es la tercera cuarta quinta generación de gente que caminó con Dios y a mí me tocó ser primera generación a mi hermano y a mí pero sabes que pude cortar con eso y pude recibir la paternidad de Dios y recibir esa nueva herencia y ese nuevo legado en él de la segunda cosa que yo quiero hablarte es que somos personas marcadas con un propósito eterno si tenemos propósito y estaba platicando hace poquito quiero hacer una ahora sí que una no sé si tengan plumón pero quiero hacer una imagen de círculos concéntricos pero estaba platicando con una persona el miércoles que ella es una medallista nos falta un plumón ella fue una maratonista o sea una deportista de alto impacto no sé si la conozcan ella se llama Alicia Barrutia de hecho ella es mexicana y le tocó a ella correr los siete maratones más difíciles del mundo pero cuando ella estaba chica dice que ella tenía muchos sueños y muchos ahora sí que propósitos o sea tenía metas y entonces ella empezó a construir su vida como muchos de nosotros empezamos de afuera hacia adentro entonces a lo mejor yo pienso tengo por ahí una meta bueno quiero ir a determinada universidad verdad quiero graduarme de esta carrera cuando me gradúe quiero ahora sí casarme quiero tener tantos hijos yo decía que quería tener cinco hijos verdad porque tuve tres y entonces empezamos a hacer muchas metas y propósitos que hay dentro de nosotros y sueños y Dios en su bondad nos permite realizar estas metas pero resulta que de repente estas metas se convierten en nuestra identidad y me llamó muchísimo la atención de esta deportista que dice logré ser abogada porque era uno de mis sueños logré ser una deportista de alto rendimiento me traje ahora sí que una medalla de oro de los juegos panamericanos y después me enamoré de empezar a correr y me fui a los siete maratones más difíciles del mundo pero ella decía había algo había un vacío había algo que no hacía clic en mi vida y una de las cosas que más me llamó la atención de la charla de Alicia es que ella decía pero mi vida cambió un día y un día cayó en mis manos un libro que se llama una vida con propósito que es un libro de Reed Warren por ahí lo pueden buscar y nos va a hablar más a fondo de este punto y dice que ella pudo llegar al núcleo de para lo que realmente ella había sido creada y cuando me encontré con Dios pude encontrar realmente para qué había sido creada yo cuál había sido mi propósito en la tierra y fíjense qué es lo que pasa si toda mi vida yo me vivo construyendo este círculo alrededor de mis metas y de mis sueños todos estos sin llegar al núcleo y al encuentro con mi verdadera identidad en Cristo al encuentro con mi creador esto va a causar solo adoración a nosotros mismos o a alguien más pero la palabra de Dios dice que fuimos creados para ser alabanza de Él que fuimos creados para traer gloria a un solo nombre y ese es el nombre de Jesucristo quiero leerte esta escritura que se encuentra en Colosenses 1.16b que dice todo fue creado por medio de Él y para Él y yo quiero decirte principalmente al joven no te tardes tanto en llegar no te pierdas en toda esa búsqueda de tu identidad sabes que al estar preparando este material yo tengo años compartiendo material acerca de la sanidad emocional y a través de estos he podido compartir talleres de codependencia pero yo me quebraba la cabeza y decía Dios ¿por qué tantas falsas identidades? ¿en qué momento nos perdimos? ¿por qué no podemos vivir de acuerdo a nuestra nueva versión? ¿por qué las máscaras? ¿por qué esto nos desvía del propósito y la vacuna para la codependencia? quiero que esta es la perla del día de hoy que yo encontré me encontré que la vacuna para la codependencia es encontrar nuestra verdadera identidad en Cristo porque si nosotros nos encontramos con Cristo y con el propósito para el cual fuimos creado se acaban se acaban las máscaras no hay necesidad de buscar parecernos a alguien más porque sabemos que somos aceptados y que somos únicos y que tenemos un propósito eterno que somos gente con destino con un destino que va a trascender hasta una eternidad y quiero terminar con este punto que también en Cristo en nuestra identidad con Él somos libres dice que somos redimidos y esto viene de la palabra redime y significa ser libre de un castigo y déjenles platico una historia no hace muchos años aproximadamente cuando yo tenía 13 años por ahí andábamos porque se ríen andábamos en el centro comercial de Chulavista aquí van a saber las que son más allá de los 40 que en un centro comercial y está una tienda que se llama Sears y pues andábamos mi hermano y yo mi hermano de 6 años aproximadamente yo de 12 y andábamos caminando de compras con papá en la tienda entonces de repente se nos ocurre una brillante idea y nos encontramos una cola y dijimos se la vamos a pegar a mi papá sin que se dé cuenta y le pegamos la cola y entonces mi papá empieza a caminar por esos pasillos de la tienda y nosotros nos doblábamos de la risa ay estábamos tan divertidos a expensas de que él iba haciendo el ridículo con una cola acá atrás pegada y de repente fue tanto las miradas sobre él porque era una algarabía de nosotros que estábamos tirados en el piso literalmente riéndonos de papá y de repente voltea nuestro papá y nos ve fijamente en los ojos y nos dice se van a reír más cuando lleguen a casa y yo oh wow déjenme plantear alguien o sea le suena familiar esto y de repente yo dije wow o sea fue terrorífico el camino de chulavista a casa o sea para mí fueron días íbamos sudando no hablamos todo el camino y cuando llegamos a la casa a mi papá se le ocurre y dice pasa y primero pasa a mi hermano y a él se le ocurre redimir a mi hermano de culpa porque eso significa redimir liberar a alguien de un castigo por algo que hizo y sale mi hermano como si nada con una sonrisa así grande y dice pásale y dije bueno pues a mí también me va a ir bien oh sorpresa me fue en feria porque él le dijo que había sido mi idea y pues yo era la más grande y me fue en feria y saben cuando yo estaba recordando esta historia yo pensaba que tranquilidad y que paz el poder transitar mis días sin una culpa que me oprima sin poder sin traer yo te quiero preguntar cómo está el día de hoy tu alma que traes cargando en tu alma que culpa o que grillete traes en la pierna que te tiene atorado para no avanzar al propósito y a tu destino que tú tienes y podemos caminar y transitar en libertad sabiendo que cuando lleguemos a casa no nos espera un castigo eterno dice que en la casa de nuestro padre muchas moradas hay y nos dijo Jesucristo voy pues a preparar lugar para que donde tú estés donde yo esté tú vas a estar allá conmigo y podemos caminar con esa seguridad y sin culpa yo quiero decirte alguien necesita escuchar no eres tu pecado no eres tu culpa el día de hoy Jesucristo te da la oportunidad de venir a libertad de venir a ser libre de poder tener noches en paz de poder levantar la cara sabiendo que eres un hijo del rey y quiero que escuches esta palabra que buen mensaje acabamos de escuchar y queremos animarte a seguir viendo más predicaciones que sabemos que van a bendecir tu vida puedes hacer clic aquí en la pantalla o entrar al link que está en la descripción la verdad gracias por ser parte de lo que Dios te está haciendo aquí como iglesia que Dios te bendiga y que tengas una maravillosa semana